¡Amenaza la paz mundial! Donald Trump y su carácter incendiario podría desatar una guerra nuclear de llegar a la presidencia. Jueces de los Estados Unidos hacen oídos sordos a las órdenes de deportación del presidente Barack Obama. ¡Estamos en la lucha! California en fuego. 35 mil acres han sido consumidos por las llamas sin control, a pesar de los esfuerzos intensivos de los vulcanos. Terrible castigo de un padre que le mete las manos a las brasas ardiendo a su hijo para corregirlo de una pequeña travesura. Y no se lo puede perder, Sandra Vidal y Victoria del Rosal hablan ante nuestras cámaras de su escandalosa pelea, Enrica, famosa latina. Es horrible pensar que por favor pierdes la vida, ¿no? En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con una noticia que pone en alerta a los expertos en seguridad y política en los Estados Unidos y el mundo. La amenaza de una guerra nuclear podría ser real si Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos le temen a su carácter incendiario y arrebatado si es que llega a tomar las riendas del país. Carlos Vázquez nos amplía esta información. Adelante, Carlos. El mundo está en peligro ante la posible llegada de Donald Trump a la presidencia. Y es que un escenario nuclear con consecuencias catastróficas tiene con los pelos de punta no solo a los estadounidenses, sino a millones en el planeta. El temor aumenta, ya que por primera vez el candidato republicano tuvo acceso a algunos de los secretos de seguridad nacional. Aunque aún no se le han revelado las estrategias nucleares, muchos temen que si llega a la Casa Blanca, su carácter fuera de control pudiera desencadenar conflictos que podrían ser nefastos. Sus intenciones de atacar con bombas de gran poder al Estado Islámico y sus sugerencias que países como Japón y Arabia Saudita cuenten con este tipo de arsenal han provocado que por primera vez en muchas décadas el pueblo estadounidense se preocupe por este tema. Ni los mismos republicanos confían en él. Y más aún, si hace poco manifestó que correrá su campaña de la forma que él quiere y no como el partido lo indique. Ya hace unas semanas, expertos en seguridad nacional declararon que Trump era un peligro para el país. Entonces, no es difícil imaginar un escenario en el que este magnate presione con ligereza el botón que desencadene una catástrofe nuclear. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Ahora, la nueva estrategia es dejar a Donald Trump ser Donald Trump. Pero esto también explica por qué el señor está cayendo en estados que hasta ahora eran territorio republicano. Según los últimos sondeos publicados realizados por la Universidad de Quinnipiac, en los estados de Colorado, Iowa, Virginia, Hillary Clinton lleva ventajas sobre el republicano. En Virginia, la demócrata tiene 12 puntos de delantera, 50% a 38% de Donald Trump. En Colorado, la diferencia es de 10 puntos a favor de la demócrata, 49 contra 39%, mientras que en Iowa es por solo tres puntitos, tres puntitos representativos de 47 y 44% respectivamente. Cambiando de tema, los jueces de inmigración se han relevado a las políticas de su jefe, el presidente Barack Obama, y hacen oídos sordos. Mientras los agentes de LAIS continúan arrestando indocumentados, los jueces están frenando las deportaciones. Según cifras, han detenido un 57% de las órdenes de expulsión solicitadas por el gobierno de Obama. Así que todavía hay esperanzas, por lo que les recomendamos a todos ustedes buscar ayuda legal. Precisamente hoy, en este noticiero, conociremos uno de los casos en donde ya no había esperanzas, pero la intervención de un abogado hizo una diferencia. Vamos con Rosa María Orbach para que nos presente el caso de Ruth Pérez. Adelante, Rosa María. Son imágenes perturbadoras e inhumanas. Son fotografías de los centros de detención de indocumentados, que debido a una demanda federal al Departamento de Seguridad Nacional, se dieron a conocer. Ruth y su hijita de dos años salieron de ahí. La perrera que le llaman, es un lugar donde está ahí también helado y una colchoneta, que le dicen, con también con ese papel de aluminio. Cuando dejaron libre a Ruth, Inmigración le puso un grillete que está monitoreado las 24 horas del día. Siempre voy y pregunto cuándo me lo van a quitar, porque hasta me, estas calores hasta me pega comezón y pues ni aún así, ellos dicen que no me lo pueden remover. La abogada Noemí Ramírez conoció el caso de Ruth Pérez y va a representarla sin cobrar un centavo. Al revisar la documentación se dio cuenta que está al borde de la deportación. Aquí, ella en el momento que la detuvieron, la deportaron, sin darle la oportunidad de presentar su caso de asilo político. Según la abogada Ramírez, el caso de Ruth Pérez es uno de los errores más comunes que comete el Departamento de Inmigración. Emite deportaciones y no da la oportunidad de que puedan defenderse. En este caso, ella ya lleva un año, entonces se tiene que tratar de negociar ahora con el Departamento de AES para ver si le quitan el billete, demostrando de que ella está representada, de que tiene un abogado, de que no se va a escapar y que quiere presentar su caso de asilo político. El proceso será complicado, pero no imposible. La abogada tratará de evitar la deportación de esta madre. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. Nos trasladamos a México, donde muchos se están preguntando a qué se debió la caída del rey del narcotráfico, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez nos explica cómo el amor de una mujer pudo haber sido la causa de la caída del imperio del mal. La caída del Chapo Guzmán y el final de su carrera delictiva habrían comenzado con la reunión con Kay del Castillo y el actor estadounidense Sean Payne. La bella mujer de la que se enamoró por culpa de una novela de narcos se convirtió en el ave de mal agüero, al provocar que muchos de sus socios se distanciaran y lo dejaran solo, lo que terminó en su arresto. Desde entonces, el enorme imperio que construyó en más de 50 países a base de muerte, engaños y traiciones comenzó a colapsar, como asegura este experto en crimen organizado. Esa gran corporación está colapsando, como colapsan también las grandes corporaciones en el mundo de la economía legal. La crisis del Chapo Guzmán le cayó como anillo al dedo a un antiguo socio y ahora su enemigo número uno, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El terrible plan contra el imperio de Joaquín Guzmán Loera se puso en marcha cuando 150 hombres armados llegaron a la comunidad de La Tuna, en Sinaloa, en junio pasado, y saquearon la casa de la madre del Chapo Guzmán y atacaron a balazos a varios de sus familiares. Consuelo Loera está desaparecida. También la esposa y sus hijas huyen para no ser asesinadas. Los hijos del Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, se creyeron inmunes a la guerra y ahora pagaron el precio. Fueron desaparecidos por órdenes del Mencho, el único que se ha atrevido a desafiar al narcotraficante más poderoso. Desde la Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre Edición. Nos trasladamos El Salvador, donde el gobierno de izquierda le ha declarado la guerra al expresidente Mauricio Funes, acusado de corrupción. Pero dejemos que Josué Natanbaquis nos comente por qué las autoridades han comenzado allanando propiedades de sus más cercanos colaboradores. Adelante, Josué. Sorpresivo fue el operativo que la Fiscalía Anticorrupción realizó para intervenir siete empresas propiedad de un conocido empresario amigo cercano del expresidente Mauricio Funes, de nombre Miguel Menéndez, conocido popularmente como Mecafé. El Ministerio Público ha abierto una investigación por cinco delitos de corrupción contra el exmandatario y el empresario, de quien sospechan fue favorecido con contratos millonarios irregulares por el orden de los 24 millones de dólares. Con una orden judicial, la Policía y Fiscalía incautaron una gran cantidad de documentos que sustenten los señalamientos en contra del exmandatario y el empresario por delitos como peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Dentro de la administración Funes, bueno de todos es conocido, muchos actos de corrupción se han dado en donde estas empresas se han visto involucradas. Sin embargo, la Fiscalía no ha decretado orden de captura en contra del empresario ni contra el expresidente Mauricio Funes, que mientras todo este escándalo se desarrolla se ha confirmado se encuentra en el país de Nicaragua y a través de su cuenta de Twitter ha negado todas las acusaciones en su contra. En El Salvador, Josué Natan Báquis, Noticiero Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, lenguas de fuego se abalanzan sobre comunidades en California. Entre las víctimas hay miles de familias hispanas. Además, billones de venezolanos indignados. Nicolás Maduro se gasta el dinero del pueblo en una fiesta mientras ellos sufren de hambre. También indignación en Guatemala. La bestia que destruyó la vida de un niño que solo quería saciar su hambre. Más adelante, las confesiones que todos esperan. Las ricas, famosas y latinas que terminaron en tremenda trifulca. ¡Nos dan la cara! En el sur de California, en el condado de San Bernardino, continúa esta noche la pesadilla para miles debido a un feroz incendio. Romy de Frías estuvo en uno de los albergues y se encontró con varias familias hispanas que huyen del fuego. Adelante, Romy. 1.500 bomberos luchan sin cesar contra el explosivo incendio forestal que amenaza a las comunidades de Ritewood y Little Creek en California. Aún indomable, el fuego creció a 31.600 acres con tan solo 4% de contención. Dos horas después, el fuego era incontrolable. Eso fue rapidísimo y entonces vino otro del Forestry y nos dijo que tienen que evacuar porque es incontrolable y no sabemos qué va a pasar. Es por eso que Miguel Celaya empacó lo poco que pudo y duerme en este albergue de la Cruz Roja en la ciudad de Fontana. Anoche tuvimos 158 personas durmiendo, dijo Larry Ford Mueller, portavoz de la Cruz Roja, quienes al igual que Miguel, temen haber perdido todo. Yo voy a subir a ver si puedo llegar al lugar y espero que no tenga la mala noticia. Y aunque la autopista 15 y alguna de las calles principales ya están abiertas al público, aquellos 82.000 evacuados aún no pueden regresar a sus hogares. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, regreso contigo al estudio. Volvamos a Venezuela, donde estalló una bomba tras graves acusaciones en contra del presidente Nicolás Maduro. Se descubrió que con dinero del pueblo, el mandatario le puso una fiesta a Fidel Castro en su nonagésimo aniversario. Leti Astrada, adelante. En Venezuela hay indignación. Los gritos para la expulsión del presidente Nicolás Maduro se multiplican al saberse que gastó. 400.000 dólares en la fiesta para festejar el cumpleaños 90 de Fidel Castro. La noticia cayó como una bomba en el país donde millones sobreviven comiendo los desechos de los mercados para saciar el hambre tras la escasez de alimentos. Peor crisis que tiene es que no tenemos instituciones fuertes. El diputado opositor Carlos Berrizbeitía fue el responsable de la denuncia que avió el fuego de las protestas contra el mandatario, que viajó con familiares, amigos y músicos para festejar a Castro con el dinero de los venezolanos. La oposición está lista para tomarse de nuevo las calles y demostrar el descontento popular contra el presidente al que buscan sacar del poder con un referendo revocatorio que se encuentra estancado en el Consejo Nacional Electoral. A continuación le presentamos una de las caras más tristes de la guerra civil en Siria. Socorristas se encontraron entre las ruinas y escombros de los bombardeos un pequeñito de nombre Omar. En el estado de shock en que se encontraba es llevado una ambulancia y de pronto el niño se da cuenta que es la mitad de su rostro está cubierto en sangre y trata de levantarse. Muchos han llorado al ver estas imágenes de los inocentes que sufren. La sociedad civil de Siria que está pagando los platos rotos de los enfrentamientos en donde no la deben y no la temen. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en cierre de edición. Al regresar el sanguinario verdugo que desgració a un niño en Guatemala, lo que hizo no tiene perdón. Además, alerta entre las mujeres a punto de aprobarse una droga utilizada en violaciones sexuales. También en solo minutos conocerán toda la verdad del escándalo que sacude a las ricas famosas latinas. Las protagonistas se confiesan ante nuestras cámaras. En Guatemala hay indignación. Están pidiendo el castigo máximo contra un padre que desgració la vida de su hijo al someterlo a una dolorosa tortura para castigarlo por querer comprar algo que comer. Gabriela Porras nos tiene detalles. De esta manera proyecta su triste e increíble sufrimiento Carlos, de apenas nueve años, luego de que su propio padre, Evelio, le quemó las manos y le propinó fuertes golpes en distintas partes de su cuerpo, únicamente por haber tomado 50 quetzales, unos 7 dólares, para comprar comida en Coatepeque, Guatemala, fronterizo con México. Ahí sí que uno se queda hasta bruto porque uno da la vida por sus hijos. Uno está al pendiente de que nada le pasa, si solo se cayó uno ya hasta que se muere. El niño fue rescatado y llevado a un centro hospitalario donde quedó internado en difíciles condiciones, ya que al parecer su padre no solamente le quemó las manos con fuego, sino también con un químico, por lo que corre el riesgo que le amputen una o las dos manos. La policía inició una intensa búsqueda del desalmado padre y su conviviente para detenerlos, pero tras cometer el increíble ataque, escaparon y se cree que se encuentran escondidos en un poblado de México, fronterizo con Guatemala. Nueve niños han sido rescatados en lo que va del año, luego de haber sido agredidos brutalmente por sus padres, en la misma localidad en donde ocurrió este hecho. Desde Guatemala, para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Una controversial droga usada frecuentemente para violar mujeres estaría a punto de legalizarse. La Administración de Alimentos y Drogas pone en la vía rápida de aprobación la ketamina, que es un sedante que provoca alucinaciones. Ha sido utilizado también en efectos veterinarios y en su utilización también aparecieron varios casos de violaciones a mujeres que habían tomado justamente este medicamento. Ahora será recetada para la depresión y para la ansiedad. Brasil no quiso que su imagen se empañara con las acusaciones de cuatro nadadores de Estados Unidos que aseguran que fueron robados a punta de pistola. Las autoridades del país, sede del Mundial, están demostrando que los atletas inventaron la historia del asalto para ocultar una noche de copas, una noche loca. Jack Gonger, Gunnar Betts, Ryan Lodge y James Figen ya fueron interrogados por la policía. El orgullo de Chihuahua, Misael Rodríguez se convirtió en el héroe de México al sacar la cara por su país en las peores justas olímpicas para los aztecas. Vamos rápidamente con Francisco X. Rivera y la información. Adelante, Francisco. México ha producido gran talento boxístico para participar en Juegos Olímpicos. Futuros campeones mundiales como Daniel Zaragoza, Alfonso Zamora y Daniel Ponce de León alguna vez se pusieron los guantes para representar a su país en la prestigiosa justa. Por lo cual siempre hay grandes expectativas cada vez que un pugilista azteca sale al cuadrilátero en el evento dorado del boxeo amateur. Y Río 2016 no era la excepción, por lo cual fue decepcionante cuando promesas como Joselito Velásquez y Lindolfo Delgado se quedaron lejos de subirse al podio. Esto, aunado al fracaso olímpico de este país, que hasta el 17 de agosto no sumaba una sola medalla, hacía aún más especial el bronce ganado por el orgullo de Chihuahua, Misael Rodríguez. Para naciones primermundistas como Estados Unidos o Gran Bretaña, un humilde bronce no significa gran cosa. Pero para un México que esperaba ansioso, una luz de esperanza, medio de escándalos por la falta de apoyo de sus federativos, este bronce de Misael, en México, vale oro. Para Cierre de Edición, soy Francisco X. Rivera. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar en segundos conocerán la verdad detrás de la tenebrosa y sangrienta noche. De rica, famosa latina, no se vaya. ¡Sangre, gritos, jaloneos! Es lo que se recuerda de la noche en que explotó el caos en uno de los reality shows más vistos. Abel Álvarez habló con las protagonistas del escándalo, en rica, famosa latina, y esto fue lo que le contaron. ¡Basta, basta! Hace apenas unas horas, Victoria del Rosal y Sandra Vidal rompieron el silencio sobre lo que ocurrió la fatídica noche, en que ambas se agredieron brutalmente grabando el show rica, famosa, latina. Victoria llegaba a las instalaciones de Estrella TV, temblorosa y con una bufanda alrededor de su cuerpo protegiendo las heridas. Por su parte, Sandra, con el rostro lleno de moretones, llegó custodiada por sus abogados y con su hijo a un lado. Se defendía frente a nuestras cámaras. No es la primera vez que Victoria del Rosal me ataca y cada vez se está escalando más, sus ataques se están escalando cada vez más. Yo me podría haber matado, ella me podría haber matado con esto y es algo que no le voy a permitir. Ambas se han acusado mutuamente. Victoria es una asesina, sueldo! Yo he dicho que ella tiene instintos asesinos y están claros, están en cámara en contadas ocasiones, es un patrón de conducta que ella tiene. Desgraciadamente ha caído en conflictos y altercados físicos, no solo conmigo, con todas las compañeras del show. Aunque no sabemos en qué va a terminar el conflicto, ambas están dispuestas a continuar en el show rica, famosa, latina. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Y para el final les hemos reservado una de las bellas deportistas mexicanas que participan en las Olimpiadas. Se trata de una verdadera cirera con cuerpo envidiable. Carla Arreola, campeona de nado sincronizado. Yo los dejo para que la disfrutan. Soy Pedro Ferriz, los espero el día de mañana. ¡Hagamos historia! ¡Gracias!